Para el Partido Comunista de Venezuela, el coronavirus es una amenaza a todas y todos, particularmente para quienes viven de su trabajo, que no poseen riqueza ni grandes medios de producción. Este virus es un negocio altamente lucrativo y sirve a los intereses del capital imperialista como instrumento político de Estados Unidos para golpear a China, su principal adversario en la disputa por la hegemonía mundial. La pandemia ha acelerado y profundizado la crisis del sistema capitalista y pone en evidencia la diferencia entre los gobiernos que actúan al servicio de la ganancia capitalista y aquellos que, como China y Cuba, colocan a los seres humanos en el centro de su actuación. Donde la ciencia y tecnología se emplea para salvar vidas, se está derrotando la pandemia. El sistema capitalista es la verdadera amenaza a la supervivencia de la humanidad. Llamamos a respetar las instrucciones de las autoridades para evitar la propagación del virus sin olvidarnos de las luchas contra los crímenes y abusos que cometen capitalistas y terratenientes contra la clase obrera y el campesinado. En la emergencia exigimos garantías plenas a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.